Bueno, pues ya estamos con las entrevistas aquí de los seleccionados nacionales, ahora el turno para la gente de Chiapas que pues grandes amigos y bueno sobre todo pues grandes pescadores, tuvimos la oportunidad de estar con ellos ahí en el Cañón del Sumidero en lo que fue el evento nacional de especies varias donde pues lograron prácticamente este pase para este internacional en Guatemala. Y bueno Agustín Moguel, ¿qué significa representar a México? Bueno, pues antes que nada gracias por el espacio, pues aquí estamos representando a México muy emocionados, muy emotivos, ya preparados, ya listos y con todos los compañeros aquí de toda la parte de la República pues debidamente integrados y listos para dar la batalla en Guatemala. Aquí con mi co-equipero Julio César Espinosa. Pues Julio César, platicamos el día de ayer precisamente previo a esta entrevista y bueno, ya listos los curricanes, listo todo para ir por el mejor robalo allá en Guatemala. Así es, así es, ya estamos todos preparados para ir por el campeonato, por el robalo de 8 kilos, que es lo que pretendemos para traer ese campeonato. El equipo mexicano que se conforma con 12, la delegación con 12 buenos pescadores de todo el país, vamos comprometidos a traer ese campeonato. Bueno, siempre es importante pues representar al país, pero bueno, yo creo que atrás de, diría que de un gran pescador siempre también está la familia y yo creo que pues me gustaría que le mandaran un mensaje cada uno a su familia, ¿no? Porque pues estarán unos días fuera de casa, ¿no? Muchas gracias, sí, a todos, a mis hijos, a mis hermanos, a toda la familia, les mando un fuerte abrazo y que tengan confianza que vamos a traer este campeonato. Muchas gracias. De mi parte un saludo a toda la familia, a toda mi familia, a mis hijos especialmente, María Fernanda y Gabriel, vamos a echarle todas las ganas y vamos a demostrarle que estamos hechos. Y bueno, siempre es importante ir a un campeonato internacional, ¿habían tenido la oportunidad de ir a Guatemala o es la primera vez? Pues, de trabajo sí, sí hemos ido, a mí me ha tocado ir a trabajar al país vecino, de torneo, de camping es la primera ocasión que estamos pescando en el río San Pedro, en las aguas del territorio guatemalteco. ¿Cómo se prepararon pues precisamente para este evento? Bueno, pues nuestra preparación consistió en ya tener determinada una estrategia primeramente, la alineación de todo el equipo con señuelos, líneas, carretes, cañas, pues y las prácticas que estuvimos llevando a cabo allá en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y en la costa de Chiapas, estamos practicando con la especie con la que vamos a competir, que es la más difícil, que es la del robalo, en eso ha consistido nuestra preparación últimamente, ¿no? Ya estamos listos para partir y dar todo lo mejor. Pues algo más que quieran agregar. Que vamos con todas las ganas de traer este campeonato a toda la delegación mexicana, agradecerle a la Federación Mexicana de Pesca, a nuestro club de cocodrilos del estado de Chiapas y a todos los compañeros pescadores que nos han brindado todo, todo ese apoyo para formar este equipo. Un saludo para todos e invitar a toda la población que practiquen un deporte y el deporte de la pesca es uno de los más sanos. Muchas gracias. Un saludo a todos los cocodrilos ya listos para demostrar de qué estamos hechos y un saludo a toda mi familia.